Hola que tal amigos espero que estés super 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 bien Mi nombre es FotoPretty y bienvenidos a un nuevo video ¡Uh! ¡Familias! Bienvenidos nuevamente en este canal de hoy Hola amigos como están mi nombre es Aizukira soy la hermana de FotoPretty espero que estén super bien por favor siganlo suscríbanse y denle mucho like a este video y mi familia hoy también le vamos a hacer todas las cosas que ellas tienen que pasar para explicar hoy es que el niño está con el terrorismo ella está conmigo ¿Qué dio esta super divertida de hoy? Ok hermana si está viendo este video ok el video debe estar tratada lo que yo puse ahora bien de la niñatura y también y lo que yo puse es que yo no tanto necesito a mi hermana Aizukira nueva en nuestra familia y todo lo que no me metí en su papá que no se quiera ver que no me gusta que no me gustan y espero que le viste el video de hoy si le estás disfrutando ahora con este video no olviden de no olviden darle like y seguirnos en nuestra campanita y diré que se sacó el canal si hay que supervisar la rata para tener muchos videos nooo para que para que dime para que para que vean nuestros videos Daizuk Daizuk por favor miren 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 para entrar a las remesas un minuto y seguir todos los que la hacen miren 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 Mark miren miren Lo que se siente ella Esa es Digamos que Esa hermana mía que está igual Dile algo Hola, estoy súper feliz de estar Compartiendo con Alejandro Lo amo con todo mi corazón Tengo que seguir hablando Sí, claro Para poder entrar a la familia Sí, claro, dime Bueno, nosotros estamos aquí Viendo lo que es la recuperación De la operación de Alejandro Espérense, espérense Ahí su tira ¿Está hablando de la recuperación? De la recuperación tuya Por eso que yo estoy aquí visitándote ¿La recuperación? ¿O te estaban presentando ahora mismo en el canal? Ya yo me presenté en el canal Ya la gente del canal me conoce como La hermana de Alejandro ¿Es que yo no salí? Sí, yo salí en todo Tu vida es un poquito de la vecina No No, no lo he subido No, no lo he subido Preséntate Primero el presente del canal Hola, soy la hermana de Poto Priti Síganlo en las redes Deja que va a aparecer aquí Y al final de este video También va a aparecer Mire Hola, soy la hermana de Poto Priti Por favor Síganlo en este video Denle like Suscríbanse Compartan con sus familiares Amigos Personas allegadas Para que este video sea viral Y tenga bastantes videos Y no voy a también De seguir a mi hermana Que aquí va a aparecer Su rezo Será aquí Su guita Lo voy a seguir A ella Mi hermana Que yo me cargó Desde pequeñito Así, así Y yo te vacías Y familia Ya saben Esta es mi hermana Para que uno Y también Que uno Y también Que uno Que yo quería Porque también Le voy a traer Otro video Con ese propio Yo grabo Todos los Subirme En el video En el video En este canal Para que Todos ustedes No se quita En esa cara Si no me tiene Que se lo meto Y ahí A ver Al canal De Poto Priti De Poto El pata de oro A este Y ahí Entonces Ustedes Tengo un video A no haber seguido A darle like A ese video Pues Y familia Vamos a seguir Presentando Mi hermana Y que Ella le invitaría A hacer DFTM Con mi hermana Esta es La prueba Que ella Esta es La prueba Tire Que me gustaría Ser Si Le haré Ah pues Yo lo voy a cuidar Lo voy a defender Y lo voy a llevar A pasear Y siempre voy a tapar ahí Y que más Y le voy a dar la comida Que comida Que comida La izukira Esta es una prueba No No Pero si es una prueba De la comida Si no te has apuntado Yo te quiero la comida La izukira Mire En 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 Estar Ahora todo eso Va en realidad En el video Cuando se si me regala Claro que si Que voy a editar Todo esto Y estos problemas Por la musica Acción Allá Dentro En el video Lo que usted Esta viendo Una misma En su pantalla Y ya sabe De mostrarlo Con su Rictora Y no lo creo Repetir Tanto Que a veces Usted Se Está Y no La obra Y diciendo Que yo Voy a La obra Primero Hay que Presentar La persona Dale Izukira Ya yo me presenté Ah si Es verdad Este Como se llama Este Vamos a seguir Con la Con la Prueba Que Neitamos La de mi La de mi La de Izukira Dale La de Izukira Que prueba Que prueba Que 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 se Va a Hacer Pues Defe De la Casa De los Payasos Haciendo Que a veces Yo me Descapo De ello Ahora Ellos Ahora Ellos Ya No Están Bien En Casa Por fin Ya Por fin Mi Familia No Oye Que La La Primera Cabeza Que Yo Corta El De Que Te Gostaria Hacer Defenderme De Un Payaso Asesino Que Te Gostaria Si 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 Viene Y Que Se Lama Un Payaso Un Zombie Le Quiero Le Corta La Cabeza Y Te Pico Los Pien Arranco Los Pien Para Defender y quema y quema y me queman me corto las orejas y espérate familia regresamos y familia hasta que ha sido el vídeo de hoy será gustado no voy a dejar que demostrarlo con su lindo like y no es de suscribirse y que va y seguirnos en nuestras redes sociales y que van dime que va a compartir este video recomienda uno de estos vídeos y recomendar y vuelvo familia y nos vemos el viernes con un chau chau